Hola, ¿qué tal? Hoy me gustaría explicaros cómo leer e interpretar correctamente los informes básicos de AdSense. En este caso estamos viendo el informe de bloques de anuncios de una página web en una cuenta de AdSense distinta a la con la que suelo trabajar habitualmente y en este caso estamos viendo un bloque de enlaces y un bloque de display. Fijaros bien en las impresiones que tiene cada uno, porque ahora vamos a ir viendo cómo van variando en función de la pestaña que estamos viendo. Tenemos 11.000 en el bloque de enlaces y 7.608 en el bloque de display con 204 y 63 clics respectivamente. ¿Qué ocurre cuando pasamos a la pestaña de clics? Que los enlaces, si os fijáis, antes teníamos 11.000 impresiones y ahora de repente tenemos 647 y en el rectángulo teníamos 7.600, si no recuerdo mal, y ahora tenemos 6.400. Realmente los clics son los mismos. ¿Y esto por qué ocurre? Muy sencillo. Porque la pestaña clics lo que nos está mostrando son los ingresos que hemos generado por pujas de CPC. Tenéis que tener en cuenta que los anunciantes pueden pujar por nuestros bloques de anuncio, bien por CPC, por CPM, por ActiveView o por CPI, que sería coste por interacciones. Y eso es precisamente lo que corresponde a cada una de estas pestañas de aquí. Aquí lo que estamos viendo son las pujas por CPC. Si pasamos a visualizaciones, veremos esas 1.000 impresiones que nos faltaban en el display. Es decir, estos anunciantes han pagado por CPM, no por CPC. Es decir, pagan por coste por millar de impresiones. Si vamos a ActiveView, veremos también un poquito más de impresiones del display. Tendremos 54 de anunciantes que han pagado pujas por CPM, porque aquí también se paga por CPM, para anuncios que se ven al menos un 50% de su superficie, al menos durante un segundo. Por eso es tan importante también que los anuncios estén cuanto más arriba mejor, above the fold, para que los anuncios sean visibles. Y luego la última pestaña sería interacciones, que son los anunciantes que han pujado porque el usuario, una vez haya hecho clic en el anuncio, haya realizado alguna acción, como por ejemplo la descarga de una aplicación o que finalmente haya convertido en la web del cliente. En este caso hemos tenido 12 impresiones y no hemos generado ingresos directamente. Si ahora volvemos a la pestaña de visión general, recordamos que aquí teníamos en el bloque de enlaces 11.050 impresiones, pero que al pasar a las pujas por CPC cae a 647. Y esto es porque los bloques de enlaces de texto no generan ingresos al primer clic. Cuando un usuario hace clic en un bloque de enlaces, AdSense lo redirige a una página intermedia donde sí ve los anuncios de los anunciantes. Y eso es lo que cuenta como impresión. En esta pestaña de aquí lo que estamos viendo es la impresión en pantalla de los bloques de enlaces. Y en la pestaña clic lo que estamos viendo es la impresión de anuncios reales donde el usuario hace clic. Por eso lógicamente el CTR se dispara. Si calculamos el CTR sobre 11.000 sería irrisorio. Pero una vez han hecho el primer clic, el segundo clic se dispara al 31%. Por eso muchas veces es que me preguntáis, oye, es que no me coinciden para nada las impresiones. Bueno, si sumamos todas las impresiones de aquí, de aquí, de aquí y de aquí, nos saldrán exactamente todas las impresiones que tenemos en la visión general. Así que nada más. Cualquier duda, nos vemos en los comentarios. Un saludo.